No tiene ninguna facultad el gobierno para hacerlo. Procedan con cuidado, ¿eh? ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! 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 Aborte es sagrado. Es sagrado. Vamos a reanudar la sesión. Tenía usted la palabra, señor ministro, en pleno tiempo. Gracias, señor presidente. Me extrañaba que con el tono de la materia que estábamos hablando fuese objeto de un grito tan imposible de entender como que aborto es sagrado, pero que encima se aplauda por los diputados de Izquierda Unida la interrupción de una sesión parlamentaria es algo que me extraña mucho más. Gracias. 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 Gracias.